El cielo de la tarde Se está nublando, se está nublando Y todo el horizonte se está apagando, se está apagando Toda la bruta sierra se baña de tristeza Pues el sol ya cansado, se está ocultando Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Como el sol de la tarde que va muriendo El sol de mis amores me va oprimiendo Me va oprimiendo Ya la sombra de la noche se cierne sobre mi pecho Y mi alma con la tarde se va muriendo Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Lala lala la 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 lala lala